La asociación está preparando un curso básico de radiofísica sanitaria, que es uno de los primeros pasos que el técnico radiólogo necesita para matricularse. A través de la asociación y la UTN Regional Resistencia, estamos organizando un evento que va a contar con invitados de la ciudad de Rosario, que es el presidente de la Federación Argentina de Radiólogos. Bien, ¿cuántos días va a durar este curso? Tenemos una jornada completa que va a empezar desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. ¿El título o el certificado con el cual los va a habilitar a qué? A ejercer la profesión, digamos. Hay una ley que es la 17557, que es la que le exige al técnico radiólogo a tener ese curso básico para la manipulación de las radiaciones. ¿Dirigido específicamente a radiólogos o a algún otro ámbito? Sí, tenemos radiólogos y todos los profesionales que manipulan las radiaciones, o sea, como odontólogos, médicos radiólogos y los colegas radiólogos. ¿Recordanos qué día sucederá esto? Se va a realizar en la UTN, en Facultad de Resistencia, el día sábado 13 de agosto, a partir de las 8 horas. ¿Los interesados dónde se pueden dirigir para anotarse? Los interesados se pueden dirigir a la oficina de la asociación, que está ubicada a Medino 45, primer piso, oficina 42. ¿Alguna documentación en especial? A los socios que están activos, nosotros tenemos las planillitas de ellos, o si son estudiantes, tienen que presentar la acreditación de la carrera.